Hola, en los siguientes 10 minutos vamos a abordar el tema relacionado con los cuidados aplicados al paciente respiratorio en tratamiento con CIPAP. Hablaremos del dispositivo CIPAP, de su montaje y de las intervenciones relacionadas con este tipo de pacientes. Para aplicar el tratamiento de la ventilación mecánica no invasiva, contamos con diferentes tipos de dispositivos. Dispositivos mecánicos, tipo Osilus 2000, con el que podemos aplicar una presión positiva en la vía aérea. Dispositivos no mecánicos, como la CIPAP de Buseña. Este tipo de dispositivos es el que nosotros utilizamos en nuestras unidades, entre dos motivos, por su fácil manejo, fácil transporte y que únicamente requiere de una toma rápida en botella de oxígeno portátil. La ventilación mecánica no invasiva utiliza como interfase una mascarilla que se coloca entre el ventilador y la cara del paciente. Existen en el mercado diferentes tipos de interfaces. La interfase integral, la interfase nasal y la interfase facial, que es la que nosotros utilizamos. Describiremos brevemente cada una de las piezas de las que está compuesta la CIPAP de Buseña. Es importante conocer tanto las piezas como el montaje, ya que una de las contraindicaciones para su aplicación es el desconocimiento por parte del personal de técnica y material. Es un montaje sencillo, ya que el sistema es únicamente machos y hembras, solo pueden colocarse en una posición. Mascarilla facial. Debe ajustarse perfectamente a la cara del paciente para no permitir fugas de aire, que además de disminuir la efectividad de la intervención, puede dañar la conjuntiva si la fuga es por la parte superior. Debemos comprobar que el sellado neumático no esté demasiado hinchado para poder adaptarse a la fisonomía del individuo. El tamaño adecuado es el que abarca desde el surco entre el labio inferior y el mentón hasta el tabique, hasta el puente del tabique nasal. Una de las frecuentes complicaciones de la CIPAP es la rapidez con que pueden aparecer úlceras por presión en el tabique. Para evitarlo debemos proteger la zona, bien con algún gel o con un parche hidrocoloide. Válvula de Buseñac, responsable de la presión. Caudalímetro. Debe ser de 30 litros para alcanzar una presión adecuada en vía aérea. Regulador de CO2. Reduce la concentración de oxígeno del 100% al 60%. Conexión en T. Para adaptarla al nebulizador. Nebulizador. Para administrar aerosolterapia si el paciente lo precisa. Debe colocarse entre la válvula y la interfase para que la presión ejercida por la primera empuje la nebulización hacia el interior de la vía aérea. Manómetro. Con el que controlar la presión en vía aérea. La válvula de Buseñac genera una presión de aire positiva delante de la vía aérea del paciente. Este aumento de la presión junto con la presión ejercida por la mascarilla y la disnea intensa que el paciente refiere es lo que puede facilitar el rechazo del paciente del dispositivo. Las claves del cuidado del paciente tratado con CPAP son un adecuado manejo de la técnica en la aplicación del dispositivo. La adecuada vigilancia de la tolerancia y evolución del paciente y el manejo de la respuesta que este tenga a la situación de disnea y al dispositivo que le estamos aplicando. La intervención ventilación mecánica no invasiva es la herramienta clave para la adaptación y tolerancia del paciente al dispositivo así como la detección y control de posibles complicaciones. Uno de los factores predictores del éxito del tratamiento con CPAP es la tolerancia del paciente al dispositivo. Esta tolerancia está íntimamente relacionada con la información que le aportemos al paciente. En esta información debemos explicar de forma clara lo que se le va a aplicar, en qué consiste la técnica y qué debe esperar el paciente de esta técnica y sensaciones que puede tener. Ángeles, sabemos que te encuentras mal y te cuesta trabajo respirar, pero necesito que me prestes atención. Juntos vamos a solucionarlo. Te voy a colocar este dispositivo que te va a ayudar a respirar. Por esta mascarilla sale aire muy fuerte. Vas a notar una sensación extraña, pero es el aire que sale con una fuerza importante. Cógela tú y acércatela tú, para que veas que en cualquier momento se puede retirar. Venga, despacio. Un poquito más. Venga, nota cómo entra el aire. Nótalo. ¿Lo notas? Vale. ¿Notas cómo empiezas a respirar mejor? Estás respirando mejor. Entra el aire mejor en tus pulmones. Muy bien. ¿Notas la mejoría? Bueno, pues yo voy a estar aquí y si necesitas algo, como no puedes hablar, me llamas con la mano. ¿Vale? Ángeles, a veces al meter el aire tan fuerte puede que notes que el estómago se llena de aire y tengas ganas de vomitar. No pasa nada. Me lo dice y la retiramos. No hay ningún problema. ¿Notas cómo mejora? Muy bien. Muy bien, despacito. Vamos a intentar que respires más despacio. Mírame a mí, Ángeles. Muy bien. Muy bien. Respiramos más despacito. Lo estás haciendo muy bien, Ángeles. Muy bien. Bien. Ahora te voy a poner un gorro. Con ese gorro la vamos a sujetar. Te voy a apretar un poquito, pero es necesario para que no se nos escape el aire por los lados. ¿Bien? ¿Lo entiendes? Me vas a dejar hacerlo, ¿verdad? Pues venga. Desde el punto de vista de la seguridad clínica y de la transferencia con otro nivel asistencial, es importante registrar todo aquello que le realizamos al paciente, desde la valoración, los problemas encontrados y los diagnósticos de enfermería detectados, las intervenciones realizadas y la evolución que se dé desde el principio de la asistencia. Como problemas de colaboración más frecuente encontramos la disnea, que genera además problemas de autonomía en la movilidad, la seguridad y la eliminación. Como diagnósticos de enfermería más comunes encontramos ansiedad, limpieza ineficaz de vía aérea, patrón respiratorio ineficaz, conocimiento deficiente y manejo inefectivo del régimen terapéutico. Destacamos de ellos la ansiedad por el papel importante que tiene en la tolerancia del paciente al dispositivo y el patrón respiratorio ineficaz. Podemos utilizar indicadores muy concretos que nos pueden orientar sobre el estado inicial y final tras la intervención y que igualmente nos ayudarán a monitorizar la tolerancia a la CIPAP. De todas las intervenciones que podemos realizar al paciente con problemas respiratorios, destacamos las siguientes por la importancia que tienen en la evolución clínica y en las respuestas humanas que el paciente presenta en estos casos. A modo de conclusión, enfermería tiene un papel muy importante en el nivel de tolerancia del dispositivo CIPAP por parte del paciente. Intervenimos antes durante su aplicación, informando y tranquilizando al paciente, monitorizando además la respuesta a su tratamiento. Esperamos les sea de utilidad y agradecemos su atención. ¡Gracias!